...de los directivos del Partido Conservador, el doctor Camilo Javidoyo, que muestra su respaldo oficialmente a la campaña de Oscar Iván Zuluaga en el departamento del Magdalena. Sí, la directriz del Partido Conservador me ha afirmado que el día de ayer hemos votado en el Norte Unido con la candidata del Partido Conservador en la primera vuelta, la doctora Marta Lucía Javides, y el doctor Oscar Iván Zuluaga, con los congresistas y con el directorio nacional conservador y los miembros que apoyan la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga, se llama el Pacto del Compromiso por Colombia. El Pacto del Compromiso por Colombia incluye temas como el de la paz, una paz negociada pero sin impunidad, por una parte. Por la otra parte, el tema de la inclusión en el programa del doctor Oscar Iván de muchos de los puntos que incluyó en su programa de gobierno la doctora Marta Lucía Ramírez, en temas como el de la corrupción, en temas como el de la salud, en temas como el de la educación, la salubridad, el tema fundamental es también el desmonte de la elección o de la reelección presidencial, es un tema que le ha causado un gran daño al país y a la institucionalidad. Todos esos temas que constituyen un programa son los que ha acogido el doctor Oscar Iván Zuluaga y los incluyó dentro de su programa de gobierno. El acuerdo, el apoyo conservador a la candidatura presidencial es un acuerdo programático, no es un acuerdo burocrático, es un acuerdo programático y ese es el sentido de por qué los conservadores estamos hoy apoyando la candidatura de Oscar Iván Zuluaga.